La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón está llevando a cabo un estudio de generación y composición de residuos del cantón. Este se coordina por medio de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Se lleva a cabo con la selección al azar de las viviendas y negocios en el cantón, a las que se les entregan bolsas rotuladas. Luego se recogen, se separan y se pesan los residuos por categorías. El estudio de generación y composición es la primera vez que el cantón de Pérez Celedón lo tiene. Lo que nosotros hemos tenido en algún momento son ensayos de ese estudio. Son estudios sumamente importantes para la toma de decisiones, ya sea para la toma de decisiones a la hora de ampliar el servicio de recolección o también de la parte de educación y promoción ambiental. Esto básicamente lo que nos va a decir es de qué cantidad de residuos generan las familias generaleñas y cómo se componen esos residuos. Porque ahorita nosotros tenemos estadísticas o tenemos datos a nivel nacional, pero no tenemos uno a nivel cantonal. Entonces en conjunto con la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional y la Oficina de Gestión Ambiental estamos realizando lo que es la visita a viviendas y establecimientos comerciales tanto dentro de la ruta de recolección como fuera de la ruta de recolección para pedirles la colaboración de que nos puedan separar los residuos durante una semana y nosotros posterior a ello estaríamos retirando los residuos para poder cuantificar y para ver cómo se componen esos residuos. Las viviendas y los comercios son seleccionados aleatoriamente, no es como que pueden inscribirse o pueden decir, bueno, yo les ayudo, sino que nosotros vamos puerta a puerta en aquellos donde aleatoriamente han sido seleccionados. Eso sí, los funcionarios andan completamente identificados, tanto los de la municipalidad como los de la Universidad Nacional y pues siempre andamos en vehículos oficiales. Este estudio comprenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. El proyecto va hasta el 31 de diciembre, el proyecto de la universidad va hasta el 31 de diciembre, entonces en diferentes momentos vamos a estar pues tocando puertas de casas, tocando puertas de negocios para que nos puedan colaborar con simplemente depositar los residuos de toda una semana en una bolsa de residuos, de basura, ¿verdad? Y poder cuantificar la cantidad que sale y la composición de esos residuos que salen. Con este estudio se espera conocer la cantidad y el tipo de residuos que se están produciendo por parte de los generaleños, además de saber la cantidad de contaminantes y que se puedan mejorar las rutas de recolección. Cuando nosotros presentamos el plan de gestión institucional de residuos sólidos, nosotros, eso es un componente importante de acuerdo con lo que dicen los reglamentos, ¿verdad? que norman esta materia. El cantón no lo tiene, digamos, ahorita nosotros nos basamos con estadísticas nacionales, pero claramente sabemos que el estilo de vida y pues la composición de los residuos nuestros podrían no asemejarse, por ejemplo, a los residuos de la gran área metropolitana, entonces eso es lo que nos va a permitir a nosotros es ver qué podemos ampliar, qué podemos mejorar como municipalidad, en miras a ampliaciones de ruta, en miras, por ejemplo, a lo que es la parte de educación y promoción ambiental, donde podemos llegar con mayor fuerza, ¿verdad?, para que las personas puedan separar mejor sus residuos y para todo lo que son tomas de decisiones a nivel municipal. El personal de la municipalidad está debidamente identificado.